Por fin Activision ha hecho oficial lo que era un secreto a voces, Spyro de Dragon vuelve, en concreto el veintiuno de septiembre a PlayStation cuatro y Xbox One con Spyro Reignited Trilogy, un recopilatorio que incluirá los tres primeros juegos de la saga para la primera PlayStation con gráficos completamente actualizados. Incluirá el primer Spyro de Dragon de mil novecentos noventa y ocho, la secuela que salió en el noventa y nueve, Spyro dos, Rift of Rage, y la tercera entrega del año dos mil, Spyro, Year of the Dragon. Todo esto tendrá un precio de treinta y nueve con noventa y nueve euros, y en total serán más de cien niveles, con gráficos completamente renovados, lo que incluye nuevos diseños, iluminación, animaciones, entornos, y cinemáticas, y también mejoras jugables, con soporte para joystick analógicos, y con un mejor manejo de las cámaras. Los responsables del regreso de Spyro son Toys for Bob, un estudio de Activision encargada hasta hace muy poco de la saga Skylanders, que fue cancelada hace un par de años, y que como vais a ver en la siguiente comparativa, han hecho un gran trabajo a la hora de actualizar los gráficos. Estáis viendo la versión original de los juegos, de la primera playstation, que hizo Insomniac Games, y el trabajo que que han hecho a la hora de actualizar completamente los gráficos, con nuevos diseños, texturas, mejoras en iluminación, como hemos visto también en las animaciones, y sin duda han hecho un trabajo muy meritorio en la línea de lo que vivimos en Crash Bandicoot, Sensei Trilogy. Con su llegada a Xbox One, además de PS4, esta es la primera vez que estos tres juegos abandonan las consolas playstation, y de momento no han dicho nada de una posible versión para PC o Nintendo Switch, aunque teniendo en cuenta que este mes de julio se lanza Crash Bandicoot Sensei Trilogy para estas dos plataformas, es más que posible que Spyro de Dragon en un futuro acabe llegando también a Switch y PC. También la banda sonora ha sido completamente reimaginada por el compositor de los tres juegos originales, y bueno, parece que ningún aspecto de este juego se ha dejado sin retocar, y tiene muy buena pinta, sobre todo para los que amamos los plataformas, y para los que disfrutamos de esta trilogía en la primera playstation. Marcad en vuestro calendario el veintiuno de septiembre, que será cuando llegue a PS4 y Xbox One, Spyro, Reynited, Trilogy. Música